escorpio como se están portando para que no me digan después que no les tiro porque ya me dijeron, me retaron tienen razón, tienen razón ya les digo y a cada uno le voy a decir estas 12 veces porque se los voy a decir una vez como entre las tarotistas hay una reina del tarot yo soy la lady gaga del tarot el icono gay del tarot soy la reina inclusiva del tarot tengo todos estos títulos ok escorpio, saben lo que vamos a hablar de sexo, la verdad de sexo, signos compatibles con voz y un mensaje para los que no me conocen me llamo Flor yo pongo música youtube a veces me saca los videos porque plajeo la música pero no puedo, canalizo a través de la música abro los canales cuando termino de mezclar bajo la música ok pero este tema los elegí para ustedes escorpio no, estas no las elegí tengo que leer siempre elijo el mazo que que más no este tómalo como te parece yo también te juro díganme como es el amor porque yo no lo sé quiero ser lo que voy a hacer y quiero ser lo que voy a ser me para el signo escorpio el sexo y la compatibilidad para el signo de escorpio por favor madre llena un sate por favor la gente Miguel en cruz el santo el santo el santo el santo usamos el santo por favor para el signo de escorpio ok gracias si por favor signo de escorpio gracias ok para el signo de escorpio como los acuarios que dicen y canto bien vean escorpio que asco como canto acá me dice vamos a sacar mitos por este que escorpio es oh wow el signo del sexo escorpio bueno acá dice acá habla de escorpio bueno entonces viceversa que es así una mujer va a dar como como me estoy a poner los anteojos no no voy a dar linda no me van a dar linda porque me voy a tomar ok perfecto bastos cuando hay basto y fuego ¿no? y cuando hay muchos bastos que en la primera carta es mucho fuego y acá me habla de que el mucho fuego que tiene escorpio a pesar de ser un signo de agua ¿sí? pero no es como todos creen con cualquiera y así nomás ¿ok? yo voy a desmitificar todo porque me lo dice el tarot yo ya le dije yo soy terapeuta pero es que amo el tarot o sea yo lo digo desde los 14 años pero el tarot después te dice cuándo podés usarlo ¿no? y es increíble porque te maravillas cada vez de algo pregunto y es increíble lo que sale es increíble me habla de que de lo que les acabo de decir pero sí me encanta muchísimo el sexo total pero ¿sabés qué? a mí me tratás como una reina o como un rey ¿sí? si no nada o sea si me tratás así nomás no si vos querés sexo a mí soy la reina acá la posesión yo defiendo lo que es mío otros bastos tengo cuando yo tengo lo mío lo defiendo ¿sí? y siempre tengo una espada atrás por las dudas ¿para qué no me jodan? eso yo digo siempre no jodan a Scorpio pero también no jodan a Leo como yo los jodé todos así que no me importa pero acá está también la justicia que es un arcano que dice es justo y generalmente lo que dice también es que no son ustedes que van hacia la persona sino que esperan que la persona venga hacia ustedes eso me habla de características después si ustedes me dicen son signos de agua les cuento con quién son compatibles con los signos de fuego o sea no hay los mataron a todos los de fuego ¿sí? ¿ok? los signos de fuego son los más compatibles con agua es lo que me sale a mí no quiere decir que para todos esto también es muy Scorpio cuando se entrega en el amor se entrega entero entero si habla mucho también de que traiciona vos ¿vos le decís un avance a Scorpio o no? ¿qué te pasa? ¿sabés qué? una pata de negro te meten ¿sabés qué? que te vas ¿sabés qué? en una barca que se cae y se hunde esa barca ¿sabés dónde va? a ningún lado y ahí te pone Scorpio si lo cagás lo cagás a Scorpio ahí vas en esta barca jamás te va a perdonar y si lo hace es porque vos a ver perdoname perdoname pero acá dice si es que es al revés es porque lo o la aburriste la comunicación es muy importante para Scorpio también ¿sí? bueno a ver el mensaje ok Scorpio para algunos Scorpio será para otros no hay decisiones para tomar en el amor en la familia también ¿sale? el amor de la familia y tomar tener que tomar una decisión y en vez de estar tomando una decisión están colgados me dice saben que tienen que tomar una decisión pero no la toman tienen la fuerza acá les dice mire tienen toda la fuerza para tomarla me están diciendo que es una decisión difícil que es una decisión como si se tuvieran que sentar a hablar de eso me habla dice como están hablando ellos mientras trabajan pero me habla de lo dificultosa que es la situación que no es fácil entonces lo estás pensando lo estás pensando y me dice para algunos o para muchos me está diciendo porque es con los dos para muchos miren espera acá se ve el alma gemela ¿sí? ¿hasta fin de año? no 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 después antes de fin de año muchos de ustedes que están solos alma gemela de acá a la china muchos vienen con agua ¿y por qué? porque tenés acá la templanza que es lo que te viene a traer el equilibrio un pie en el agua y un pie en la tierra ¿viste? el equilibrio y tiene alas esta templanza habla de lo divino es una pareja por destino que vas a tener este año eso es lo que me está contando para las personas que están solteras ¿sí? me hablan de una persona si es mujer o si es varón no importa pero que es muy estable como si fueran esas personas firmes estables estructuradas eso es como que si les fuera a dar me sale la palabra como canaliza me sale la palabra cobijo me sale la palabra protección amor abrazo todo eso juntos hermoso el mensaje gracias gracias a todos ustedes gracias a Tarot gracias a ustedes espero les haya gustado Scorpio se pueden suscribir a mi canal por favor ¿les pido? ¿sí? y también como quiero hacer videos en vivo en ¿cómo se llama? en Instagram se pueden para la Verona también Verona Tarot es una amiga mía chilena que también es tarotista que pusimos como somos redes modernas en el canal de ¿cómo se llama? de hace dos semanas de Instagram de Instagram entonces vos te inscribís y yo después hago videos gratis ¿entendés? es arroba adfénix tarot y después está el de Verona que es arroba Verona Tarot los quiero porque los quiero porque yo tengo un amigo de Scorpio y también tengo un amigo de Scorpio que lo quiero mucho así que les mando un beso enorme a mis amigos y un beso enorme a ustedes y un beso por favor